¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque no lo parezca, ya pasaron dos años desde que Shakira y JLo conquistaron a todo el mundo con su show del medio tiempo en el Super Bowl. Sin embargo, fue durante un adelanto de su nuevo documental donde Jennifer reveló por qué fue mala idea compartir el performance con la colombiana. Por eso hoy te presentamos, Jennifer López asegura que compartir el medio tiempo del Super Bowl con Shakira fue pésima idea. Sin duda alguna, Shakira y JLo están en la lista de los mejores medios tiempos del Super Bowl. Sin embargo, a la diva del Bronx no le gustó la idea de tener que compartir 12 minutos con la colombiana. Y es que como recordaremos, Jennifer se unió a Netflix para lanzar un documental que mostrará su largo camino por la fama, en el cual también podremos ver un detrás de cámaras de cómo se preparó para su show de medio tiempo en el Super Bowl. Sin embargo, en un momento Jennifer le dice a Kim Bruce, su directora musical, lo frustrada que estaba con la NFL por tan solo darle 12 minutos a ella y Shakira para sus respectivos performances. Tenemos 6 jodidos minutos, tenemos 30 segundos de una canción, y si nos tomamos un minuto, eso es todo. Nos quedan 5. Sin embargo, tiene que haber ciertas canciones que cantemos. Comienza diciendo Jennifer. La cantante siguió admitiendo que el propósito no es solo bailar, sino que también cantar, por lo que tener dos invitadas con tan poco tiempo fue la peor idea. Tenemos que tener nuestros momentos de canto. No va a ser una maldita revista de baile. Tenemos que cantar nuestro mensaje. Esta es la peoridad del mundo que dos personas hagan el Super Bowl. Fue la peoridad del mundo, asegura Jennifer. Y en otro momento, la cantante le dice a Shakira cómo el público quiere tenerlas al mismo tiempo sobre el escenario. Sé que la gente del Super Bowl quiere que estemos entretejidas durante todo el show, expresa Jennifer a lo que Shakira responde. No me han confirmado cuántos minutos voy a tener, aunque afortunadamente ambas lograron conseguir un par de minutos más. Recibí una buena confirmación de que que podríamos tener uno o dos minutos adicionales. Así que ahora estamos en 13 o 14 minutos. Si iba a ser un doble cabeza de cartel, nos tendrían que haber dado 20 minutos. Eso es lo que debieron haber hecho. Sentenció JLo. Así que realmente debió ser frustrante para Jennifer y Shakira tener tan poco tiempo para sus performances. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.